Para hallar el mínimo común múltiplo nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, ¿verdad? Porque terminan en cifra par. Basta que uno de ellos se pueda y si se puede ambos mejor. Así que a ver, entre 2 sería 45, acá entre 2 sería 42. De nuevo, entre 2, pero acá 45 ya no se puede porque no termina en cifra par, pero en cambio acá sí, entre 2, 21. Ahora acá ya ninguno termina en cifra par, o sea, ya no se pueden entre 2, pero sí entre 3. Entre 3 es 15 y acá entre 3 es 7. Todavía hay uno que se puede entre 3, acá entre 3 sería 5, acá como no se puede baja como está. Acá ya ninguno se puede entre 3, pero sí entre 5. Entre 5 es 1. Acá entre 5 no es exacto, baja como está. Ahora ya ninguno de ahí se puede entre 5, pero sí entre 7, ¿verdad? Listo. Ahora acá los unos solo bajan, ahora 7 entre 7 a 1. Cuando así quedan puros unos, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar lo que está por acá. Sería, a ver, 2 por 2 sería 4, por 3, 12, por 3, 36. Ahora 36 por 5, multiplicamos, sale 180. Y a ello por 7 y queda 1260. Listo. Pero esta respuesta se puede escribir también de otra forma. A este lado aparece 2, 3, 5 y 7, así que por acá lo escribimos una sola vez cada número. Así. Número 2, vemos que aparece 2 veces, por eso exponente 2, 3 también 2 veces, 5 y 7 una vez, por eso así no más queda. Así también se puede escribir la respuesta que es 1260. Ahora lapsedadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad